Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las onces se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y de tenerle en su navegación Como a las onces se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubazón Y de tenerle esta navegación Y de tenerle esta navegación Y yo, mi bien, no puedo ser Después de tres Si he sido el rey El rey de mil coronas Y yo, mi bien, no puedo ser Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si tu cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Al te saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán Aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Porque yo no sé perder Al te saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán Aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Guionoda A algunas Éx's El rey de mil coronas De ti Alt må Gr印 Un De tu Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrima es una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ellas si me matan Y entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Música No más por quererte dejé yo mi casa Porque padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mi Música Traigo penas en el alma Música Que no las mata el licor Música En cambio ellas si me matan Y entre más borracho estoy Música Quiera Dios que a ti te pague Música 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 Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Música Extraño tus besos Extraño tus caricias Música Y aunque estén Y aunque estén lejos yo te siento aquí cerquita Música Estoy esperando Que regreses a mi lado Música Para que me des Para que me des Besos y caricias Música El cariño El cariño Que me daba Que me dabas Lo dejaste dentro de mi corazón Música Y hoy espero que regreses para que me des, para que me des besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias, y aunque estén lejos yo te siento aquí cerquita Estoy esperando que regreses a mi lado, para que me des, para que me des besos y caricias El cariño que me dabas, lo dejaste dentro de mi pecho Y hoy espero que regreses para que me des, para que me des besos y caricias Música Dices, presumida, que te fuiste porque ya no te convengo Música Si cuando me conociste, no pusiste ni un pretexto Entonces, ¿por qué no dices, que yo ya no te convengo? Música Música A mi, que me importa, lo que dices que ya tienes nuevo dueño Música Si te vas, no te detengo Música Al fin que ya no me importa, lo que tú quieras hacer, puedes hacer lo que quieras Música Ya no me importa, ya no me importa, ya no te importa, ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, si tu tienes nuevo amarte, yo tengo nuevo querer Al fin que ya no me importa lo que tú quieras hacer Puedes hacer lo que quieras Ya no me importas mujer, si tú tienes nuevo amante Yo tengo nuevo querer Ya me voy a California, voy a cosechar dinero Aunque deje aquí a mi novia la prenda que tanto quiero Ella me dice llorando, no te vayas amorcito Dame como despedida un abrazo y un besito Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena Me regreso yo a mi pueblo a cumplir y a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Cuando ya pase algún tiempo y si la suerte es muy buena Me regreso yo a mi pueblo a cumplir y a mi morena Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Si te llevo a California pasaremos por Reynosa Sin hablar, en aquel atardecer, nos miramos sin llorar, cuando ya partía el serén. No podía ser verdad, se moría nuestro amor, y yo solo en el ángel. Aguantando al corazón, con un nudo en la garganta, te dije adiós, con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor. Con un nudo en la garganta, te vi partir, y al sentir que te alejabas, pensé morir. No te quise lastimar, no era esa mi intención. Yo quería solo amar, tú querías el amor. Si pudieras olvidar, algún día es de dolor. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con el alma hecha a pedazos, perdí tu amor. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Y al sentir que te alejabas, pensé morir. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Con un nudo en la garganta, te dije adiós. Que no me trajeron al serro. Para que me velen al pie de un encino. En lugar de caja me ponen un petate. Y en el lugar de velas botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que vuele en paloma Para que en sus alas se lleven mi alma Que les den permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero Oye preciosa dime si se te olvidó Yo fui el primero que besó tu boca Conmigo tu cuerpo tembló Se estremeció Óyeme preciosa Dime preciosa Que fue lo que cambió Si mis caricias Ya no traen lo mismo Yo te aseguro Yo te aseguro Que amor traigo de sobra Tengo mucho que enseñarte Niña hermosa Y el amor Que te he dado yo preciosa Nadie más No podrá igualar Cada beso que sentí yo de tu boca Todo mi cuerpo Se provoca Oye preciosa Aquí estoy yo Vengo a entregarte toditito Mi cariño Voy a llenarte Completita De mis besos Espérame Prepárate Preciosa El amor Que te he dado Yo preciosa Nadie más Nadie más Lo podrá igualar Cada beso que sentí yo de tu boca Todo mi cuerpo Se provoca Déjame Quidditch El amor Tengo Tengo Austro Para Tengo Tengo Te Tengo Intenté olvidarte Pero aún no puedo Pues no te he sacado Desde donde estás Te encontrarás muy dentro En todo mi cuerpo Si de mí te saco Nada quedará Y si un día te cansas De buscar no encontrarás Sabes que en la casa Está tu lugar Ese que tenías Cuando tú me amabas El que otra mujer No podrá ocupar Intenté olvidarte Solo eso fue Solo el intento No lo pude hacer De que te fueras Tú querías volar A buscar un nido A otro lugar Intenté olvidarte Solo eso fue Solo eso fue Solo el intento No lo pude hacer De que te fueras De que te fueras Tú tienes la culpa Que yo ande borracho Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que yo ande perdido Por ti dejé todo Lo que yo quería Por ir a enterrarme Allá en el olvido Me fui lo más lejos Que pude marchar A ver si lograba Olvidar tu cariño Pero es imposible No puedo lograrlo No puedo lograrlo Todo es al contrario Lloro como un niño Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro unicorn No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Tú tienes la culpa Que pierda la vida Tendrás que cargar Con mi triste dolor Iré hecho pedazos Un desconocido Y serán tus brazos Mi tumba de amor Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro unicorn No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Pensando en tu amor Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro unicorn Tengo una cantina Tú tienes la culpa Que yo andé borracho Tú tienes la culpa Que yo andé perdido Por ti dejé todo Lo que yo tenía Voy a enterrarme Allá en el olvido Te fui lo más lejos Que pude marcharme A ver si lograba Olvidar tu cariño Pero es imposible Pero es imposible No puedo lograrlo Todo es al contrario Lloro como un niño Allí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas Llena de botellas Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor Tú tienes la culpa Que pierda la vida Que pierda la vida Tendrás que cargar Con mi triste dolor Derecho pedazo Un desconocido Un desconocido Y serán tus brazos Mi tumba de amor Ahí donde vivo Ahí donde vivo Tengo una cantina Llena de botellas De puro licor No pienso marcharme Hasta terminarlas O quedarme muerto Pensando en tu amor No sé qué traigo en el pecho Que no me deja reír Que mala estrella me guía Que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto Le llamo la libertad Clavado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si ella escogió ese camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto Aunque yo la amaba tanto Que ella amó la libertad Clavado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si ella escogió ese camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Adiós Finding Él me fue de mi lado, la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero, que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Qué tristeza, las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos pisamos se llenan de espinas Por las tardes los vientos me dicen que no volverán Te han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Qué tristeza, las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Yo miré una palomita Paradita entre las flores Se sentía muy orgullosa Porque tenía sus amores Yo me dejé de mirando Me comencé a entristecer Ella tenía sus amores Y yo perdí a mi querer Ella se acercó y me dijo Mira deja de llorar Si perdiste tus amores Otros te vas a encontrar Pero yo no le hice caso Y seguí, seguí llorando El dolor que yo sentía Me estaba casi matando Yo le contesté llorando Tú de mí te has de acordar Cuando pierdas tus amores Tú también vas a llorar Ella se acercó y me dijo Mira deja de llorar Si perdiste tus amores Si perdiste tus amores Otros te vas a encontrar Pero yo no le hice caso Y seguí, seguí llorando El dolor que yo sentía Me estaba casi matando Yo le contesté llorando Tú de mí te has de acordar Cuando pierdas tus amores Tú también vas a llorar Yo le contesté llorando No me está quedando nada y hoy noche y madrugada lo tengo que besar En mis manos tú vives todo el tiempo y a besos y caricias lo voy a desborrar Tus facciones se encuentran maltratadas, rompirán las esquinas pero conmigo está Donde quiera que voy tú vas conmigo y donde se me antoja te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo, yo me voy consumiendo, ya no te miro igual Tengo miedo que vayas a romperte, no viviré sin verte, me tengo que matar Tus facciones se encuentran maltratadas, rompirán las esquinas Pero conmigo está Donde quiera que voy tú vas conmigo y donde se me antoja te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo, yo me voy consumiendo, ya no te miro igual Tengo miedo que vayas a romperte, no viviré sin verte, me tengo que matar Yo me voyBA Yo me voy sebagai su apologized Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo creerme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que no haya rencores